Bueno chaves, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estaréis viendo en el título me acabo de meter en una privada del Empresao Que es un youtuber bastante conocido en la comunidad española Y pues me metí en una privada, está haciendo partidas privadas Me metí en una privada y pues yo caí En plan, podéis verlo en el directo Yo no estaba viendo su directo En plan, caí aleatoriamente porque él tapó su pantalla Evidentemente para que nadie lo siguiera Y yo caí pues en caserío de colesterol Y dije yo, bueno vamos a lutear tal Luteé Y empecé a escuchar tiros tal De repente Quiero quitar Youtube de en medio, le doy Y veo que él también está aquí Me puse nervioso, no sabía ni que skin llevaba ni nada Evidentemente porque tapó la pantalla Y de repente lo mato y pone enversao Y yo, what, what, lo mato Lo maté Y luego maté a otro más o a dos más o algo así Y ya como me estaban viendo todos los de su directo que eran 5.000 personas Pues me reventaron, lógicamente Pero bueno, no sé si voy a poner un gacho de su directo En el mío, o sea en mi vídeo No sé, o igual dejo mi partida directamente Y ya está No sé lo que voy a hacer Pero bueno, espero que os mole el vídeo Y grabé otra más Si queréis que la suba Pues decídmelo en los comentarios Y la subo Espero que lo apoyéis bastante Porque es algo un poco tocho Y nada, nos vemos en un ratillo Chavales Acabo de entrar, tío Acabo de entrar en la privada del persao Miren, a ver si saludo por ahí Madre mía, madre mía Madre mía Vale A ver si ganamos, tío Me lo haría ganar, eh Porque nos podemos llevar un par de pavos Y la verdad es que nos haría mal A ver Vamos a caer en un sitio Tranquilo, ¿vale? Para ir de chill Totalmente Voy a puntearlo al persao Para que no os moleste a vosotros en el vídeo Voy a intentar ir a caserío Inclusive Inclusive voy a intentar ir a caserío Hay gente que se queda en el aire Como esta Para ir a mejor el persao Pero yo no voy a ir a por ello O sea, yo voy a jugar una partida normal Voy a intentar ganarla Por los pavos que puede tocarme Y ya está A ver Es la segunda en la que me meto Pero en la primera En plan Estaba cayendo en ¿Cómo se llama? En comercio Rocé la esquina de una casa Me caí Me hice un montón de daño Me quedé a mente de vida Me metieron una rafa Y fuera ¿Cuánta gente cayó aquí, loco? ¿Loco? Yo sigo armas Y yo sigo armas Y yo sigo armas, ¿sabes? No voy a tener escopeta ¡Ah! La nueva broma Estoy muertísimo Hasta luego la partida, chavales Bueno, bueno Con esto ya cambia todo Y con esto más Voy a poner aquí Para ver si se ve bien ¡Ah! Que está aquí el inversado Está aquí el inversado Está aquí, loco Creo que es este de aquí arriba Mate al inversado Mate al inversado, loco ¡Ah! Just este de aquí arriba Queda la influ musst полa allí ¡Ahhh! St No Bueno, sabes, ahora os voy a poner Cuando lo maté desde su directo O sea, como lo vio él Desde su cámara Y bueno, evidentemente se quejó De que la gente lo estaba viendo desde el directo Y así, es lógico, pero bueno Os voy a poner su parte Y ahora seguimos viendo la partida Vemos como acaba, quien gana Y nada, y despedimos el vídeo ¿Quiere, chicos? Vale, aquí chavales Ya veis que está tan grande He puesto el pack del comodín Yo no estaba viendo el directo Está atento a ganar la partida Quería ganar la partida y punto, ¿sabes? Yo me lo encontré O sea, yo aquí Me di cuenta de que estaba aquí Aquí, aquí le vengo yo por detrás ¿Es que este tío irá por mí? No, ese no soy yo What the fuck? Lo acabáis de ver Gente viniendo de la alerta Para matarme What the fuck, tío O sea, es imposible, macho Nada, chicos, lo que os digo En el directo de esta tarde Pondré delay Porque, vamos Es imposible hacer nada Imposible Gente viniendo con la alerta, tío ¿Qué cojones? ¿Estás en la partida privada? Sí, compañero Iker, bienvenido Aquí me va a estar ya La próxima vez quita el mapa ¿Y qué? La gente reconocería dónde estamos ¿Te explico lo? La gente reconocería dónde estamos Más ruedos Chair Bye A ver Bye IK 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 CAY Vamos a quedarnos la partida A verla, loco Esto va para YouTube, chavales Joder, tío, lo maté Ah, yo no sabía que era ese, ¿sabes? Pero dije, alguno de estos tiene que ser, entonces me fui a matar, ¿sabes? ¿No amigos? No 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 Joder, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Boma, qué tiraco Se llevó a Julio LOL De todos modos seguramente me empiezan En alguna más, o sea, qué miedo, rayos Te la llevaste puesta, eh, güey Quinox EU, me suena, tío Voy a poner el directo aquí de este O sea, qué pena, tío Y ya, tío ¿Por qué? A ver qué pasa en el barrio A ver la pena es que allí había mucha gente Juntos donde me mataron a mí Si no podía haberla ganado Si farmeara bien todo podía haberla ganado Ahora habrá que verla para bien Correcto Gracias por ver el video 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 Es que es buenísimo Gracias por ver el video 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 Ay no sé si voy a poner Alguna parte del game Del game No lo sé la verdad Pero bueno Espero que os molé Apoyarlo mucho Compartirlo con vuestros amigos Para apoyarme en este video Que está bastante guapo Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete!